Mi hermana Isabel y yo fuimos a España el verano pasado y miramos muchas obras interesantes. Sí, una de esas obras es instrumentos de música suruntable de Pablo Picasso. Malin, ¿qué te parece esta obra? Bueno, a mi modo de ver, esta pintura es menos original y cubista que las otras obras de Picasso, porque no hay muchos colores. Solamente hay verde, gris, blanco y negra. Y también los objetos son demasados y saturados. Pues se me hace que la pintura es original y cubista porque los instrumentos y mesas son abstractos y diferentes. Depende de tu punto de vista. También me parece que la pintura provoca emociones y es melancólica porque la falta de los colores vibrantes es triste. Sí, ¿de qué tema se trata esta obra? Hmm, a mi modo de ver, la pintura refleja el sentimiento triste de Picasso sobre la situación en España durante la década de 1920. En 1923, Miguel Primo de Rivera derrotó la administración de España y comenzó un régimen del militar. Había muchos problemas como la censura, que empezó en 1924, el año que Picasso pintó esta pintura. Por todo de eso, se me hace que la pintura refleja a España desde el perspectivo de Picasso. Eso es probablemente cierto. Estoy de acuerdo. No.